Los nadie, término duro y que por supuesto no refleja nuestra mirada, pero que la futura vicepresidenta Francia Márquez ha aludido en su discurso, una referencia, un entrecomillado para hablar de aquel sector que parece invisible para la sociedad, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Pero los nadie, como los llama Petro con profundo respeto, se hicieron sentir el último domingo y respondieron al llamado de ir a votar, ya sea en mula, canoa o a pie. Ahora ha llegado el momento en que dejen atrás ese rótulo y se vuelvan protagonistas de la sociedad colombiana, que el diluvio de la patria grande desborde sus almas. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación, quédate con nosotros. Voz de la patria grande Sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en llovizna cae del cielo. Este verso de Eduardo Galeano define muy bien la desesperanza de los mal llamados nadie, pero que nunca dejan de soñar. Mucho tiempo tendrá que transcurrir para ver el efecto de la mutación política que está experimentando Colombia, mutación que se fundamentará en la esperanza de ellos y el impacto en América Latina. Las consecuencias del histórico triunfo de Petro, donde la vicepresidenta electa, Francia Márquez, fue un factor clave para la victoria. Pasará mucho tiempo, sí, pero el cambio ha empezado. Esto es por nuestras abuelas y abuelos, las mujeres, los jóvenes, los campesinos, los trabajadores, las víctimas de mi pueblo negro, los que resistieron y los que ya no están por toda Colombia. Hoy empezamos a escribir una nueva historia, escribió Francia Márquez un rato después de que se confirmara el triunfo del pacto histórico, que convertirá a Gustavo Petro en presidente y a ella en vicepresidenta. El mensaje resumió a los sectores de la población ignorados, vilipendiados durante décadas por la clase política colombiana que se regodeó en la corrupción y en el fortalecimiento de las élites y que jamás solucionó los problemas reales cotidianos de la ciudadanía. Los nadie de los que tanto hablaron Petro y Márquez durante la campaña. Fueron ellos los que salieron a votar en masa, algunos en mulas, algunos en canoas, con la esperanza de que esta victoria marque el inicio del proceso de justicia social que sigue pendiente en toda América Latina. Por eso las lágrimas, las sonrisas, abrazos, los bailes colectivos a ritmo de cumbia, los fuegos artificiales, las guitarreadas, los desfiles de taxistas y motoqueros que la noche del último domingo poblaron todas las ciudades de Colombia. En las calles, en los barrios, celebraban los resultados de un proceso que, más allá de lo que logre la gestión de Petro, ya es trascendental, porque modifica por completo el mapa de la política del país sudamericano. Parecía que la derecha gobernaría para siempre Colombia, el máximo aliado de Estados Unidos en la región, el país que tuvo la guerra interna más larga del continente, en donde la violencia persiste más allá de los acuerdos de paz con la guerrilla, con récord de líderes sociales asesinados. Pero el poderío de la casta gobernante, como la bautizó Petro, comenzó a resquebrajarse en 2019, durante un primer estallido social que se registró a la par del que ocurría en Chile y que demostraba que el hartazgo social estaba llegando al límite. Las manifestaciones contra el presidente Iván Duque, en particular, y contra el neoliberalismo en general, se repitieron en 2021. Nunca antes la movilización popular en Colombia había mostrado convocatorias tan masivas. La respuesta del gobierno, como suele ocurrir, fue la represión a la protesta social. Las decenas de muertos, heridos y desaparecidos, la violencia étnica racial fueron la norma. Ni así pudo Duque extinguir las movilizaciones. La resistencia estaba en marcha. El uribismo conservador, que parecía omnipresente en la política colombiana junto a los neoliberales, quedaron desplazados por completo de una contienda electoral que protagonizaron dos nuevas coaliciones. Por la izquierda, el Pacto Histórico, encabezado por Petro, y por la derecha, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, creada por el millonario empresario Adolfo Hernández. Antes del estallido social, también se veía lejana la posibilidad de que la izquierda se aglutinara como nunca antes y ganara la presidencia. Que dos mujeres afrocolombianas aparecieran en las boletas como candidatas a la vicepresidencia. El disco del uribismo se rayó. Todo el fenómeno Petro Márquez ocurrió para sorpresa de las élites a las que de nada sirvió volver a utilizar la crisis venezolana producto del bloqueo, para diseminar la campaña del miedo basada en que Colombia se va a convertir en Venezuela. El latiguillo que ya han explotado sin éxito en elecciones en México, Argentina, Bolivia, Honduras, Perú y Chile. Como un tsunami que apagaría toda intención de reacción contraria, toda Colombia salió a las calles a celebrar el triunfo de Gustavo Petro en las presidenciales. En la capital del país suramericano y en varias ciudades los simpatizantes del abanderado del pacto histórico también manifestaron su apoyo al ganador. En una jornada calificada como histórica, debido a que la izquierda nunca había alcanzado la presidencia en ese país latinoamericano, hubo también una participación récord del 58.09%, la más alta del siglo XXI, dando una clara alusión a la participación de los nadie. En varios de los videos que circulan en las redes se observan filas interminables de autos que tocan sus bocinas y en grandes avenidas y personas que manifiestan su alegría por el resultado alcanzado, entre cantos, gritos y demostraciones de algarabía. El pacto histórico ganó en la capital colombiana y en 16 de los 32 departamentos de ese país. En Cali, capital del Valle del Cauca, epicentro de las protestas antigubernamentales de 2021, los que votaron por Petro salieron a las calles. En ese departamento, el pacto histórico alcanzó el 56,68% de los votos. Del mismo modo, hubo presencia de simpatizantes en las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Valledupar, todos pertenecientes a la región Caribe y donde el pacto histórico tuvo la mayoría de los sufragios. Asimismo, hubo muestras de celebración en Popayán, capital del departamento del Cauca, uno de los más afectados por la violencia y el conflicto armado en Colombia, y en Quipto, capital del Chocó, una de las dos entidades con mayor índice de pobreza monetaria en el país. Con la victoria del pacto histórico surge un reto fundamental para Colombia y Latinoamérica. Que el pacto que permitió el triunfo sea ahora compromiso y que la historia que demanda Colombia se haga realidad. Que los dialectos se respeten como idiomas. Que las llamadas supersticiones sean consideradas cosmovisión. Que la artesanía sea arte y el folclor cultura. Que no sean recursos humanos, sino seres humanos. En un momento de decadencia de la oligarquía colombiana y del neoliberalismo latinoamericano, Vargas Llosa calificó que el pueblo colombiano votó mal. Una afirmación que provocó el repudio contra el novelista de ultraderecha. La patria grande no solo son los países unidos geográficamente desde la Patagonia Argentina hasta México. Es un tejido social diverso, multicolor, multicultural y sobre todo humanista. Hoy día Colombia dice a la patria grande presente. Colombia no se encuentra en el mundo de la OTAN, ávida de conflictos que parecen estar en el ADN europeo. Colombia es la amiga, la cordial, la risueña, la cumbia y el tambor. Petro y Márquez son claros ejemplos de la complementariedad racial, cultural y social del colombiano, del latinoamericano. La patria grande está presente en cada protesta, en cada pueblo y aldea remota. La patria grande sonríe. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande